Demuestra que tan extremo y arriesgado eres, 13 News y Waco Adventures quieren invitarte a pasar una tarde completamente extrema con todos los gastos pagos. Participar es facilísimo. Tómate una foto y envíala vía Twitter a arroba canal 13 arroba cuponatic guión bajo boc arroba Waco Adventures y utiliza el hashtag numeral 13 News Extremo. Puedes participar y ganar. ¡Gracias!